Sabes que al pasado no lo puedes evitar Que te has encerrado a llorar tu soledad Cada uno inventa una razón para no ser Si tú me lo pides, yo aquí me quedaré Déjame que lo intente una vez más Los sueños siempre dicen la verdad Si tenés la herida, si vas a la deriva Siempre hay una salida, ya verás Sientes el deseo, no lo puedes explicar Nadie, pero nadie puede estar en tu lugar Y besarlo lejos, un rollo al amanecer Será tu esperanza, aquí estoy, ya no me iré Déjame que lo intente una vez más Los sueños siempre dicen la verdad Si duelen las heridas, si vas a la deriva Siempre hay una salida, ya verás El tiempo pasa a tu velocidad Nadie resiste tanta soledad Déjame que lo intente una vez más Los sueños siempre dicen la verdad Si tenés la herida, si vas a la deriva Siempre hay una salida, ya verás No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no